Hola, grabamos este video para responder una pregunta que nos hace una paciente. Hola doctor, me gustaría saber qué probabilidad tengo a mis 38 años con un solo ovario y con endometriosis poder embarazarme. En esta gráfica azul vemos la probabilidad de lograr un embarazo a medida que va pasando el tiempo. Esta probabilidad se va a ir reduciendo porque tanto la cantidad como la calidad de los óvulos se va a ir acabando con el paso de los años. Y esta gráfica se puede recorrer a la izquierda, o sea, caerse de manera más rápida en casos de endometriosis severa o que falte alguno de los ovarios. Sin embargo, es posible que todavía tengas buena cantidad o calidad de óvulos y que podamos utilizarlos. En caso de que la calidad o la cantidad no sea adecuada, debemos reconsiderar hacer el tratamiento con óvulos donados. Saludos. Respondemos tus dudas. Escríbenos y con mucho gusto te atenderemos.